Vamos a platicar con el colectivo transeúnte. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen estos muchachones? Norma Ismel Flores Hernández nos acompaña esta mañana. Hola, Norma. Eli de Viesca, bienvenida. Gracias, Serla. Uriel Murillo, bienvenido. Buenos días, gracias. ¿Qué andan haciendo y que nos van a invitar a un bazar que van a hacer próximamente? A ver, platíquenos. ¿A qué se dedican, Norma? Pues nosotros somos un colectivo de flujo creativo. Lo que tratamos de hacer nosotros es crear comunidad entre creadores y artistas emergentes para poder abrir campo. Todos sabemos que es muy difícil vivir de ser artista y queremos hacer un poquito más fácil a nuestros compañeros que van saliendo y tenemos las oportunidades de hacerlo porque no compartir lo que tenemos nosotros con los demás. Oye, anteriormente, oigan, ¿no? Los chicos tenían que estudiar medicina, administración, ingeniería, lo que daba dinero, ¿no? Y tú le decías a los papás, es que yo quiero ser artista de cualquier nivel que tú quieras y cualquier disciplina. De eso te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Cómo le haces, Uriel, para haber decidido una carrera que necesitas también que...? Sí. Quiero pensar que fue... Tu micrófono, por favor. Quiero, perdón. Quiero pensar que fue difícil para mí elegir la carrera, pero realmente no. Fue como de, mamá, papá, hice trámites a UDG, a Artes Plásticas. Y de ahí realmente he estado improvisando un poco, existiendo, pero sí, definitivamente es difícil, como dice Norma, pero no creo que sea imposible si se tiene la perseverancia y si se quiere y se enamora uno de lo que hace. Y oye, Elida, en esa dificultad es donde se unen y dicen, bueno, vamos a juntar esfuerzos para poder sacar adelante sus sueños, sus propuestas. ¿Cuál es precisamente a través del bazar qué pretenden hacer y cuándo va a ser esto? Pues esperamos que sea una plataforma. El evento va a ser el día primero de diciembre, a partir de las 12 del día, en el refugio, en Tlaquepaque. Lo que esperamos es que todos estos productores locales, porque son personas que hacen sus productos con extractos naturales, que son ecológicos, y queremos que también sea una plataforma tanto para ellos, que están haciendo algo y promover el consumo local, como también para los artistas, ¿no? Esta vez, en nuestra primera edición, nos va a tocar a nosotros tener ahí algo de obra expuesta, pero en un futuro esperamos también sea una plataforma para otros compañeros, para otros artistas emergentes, y aprender a tocar puertas. Creo que al final de cuentas es como... Presentarse a los posibles compradores, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se va a vender ahí? ¿Qué se va a exponer, Norma? Va a haber, pues como comenta mi compañera Lide, va a haber puro, pues, tránsito local. Pero, ¿qué es lo que yo voy a encontrar para comprar? Me dices que hay productos naturales. ¿A qué te refieren? Sí, hay diferentes bazares. Hay algunos que están haciendo cosméticos con extractos naturales, o aceites para el cabello. Hay una chica que hace pañales ecológicos, o toallas sanitarias, este... De tela. De tela. Ajá. Que son cosas que al final de cuentas promueven el consumo local. Ajá. Y también, de paso, cuidas tu planeta y te cuidas a ti también, ¿no? Por supuesto, y cada cuando tendrán que hacerlo, porque hay que recordarle a la gente, aunque no están en estas tiendotototas, así tan fácil a la mano para llegar, tomarlo y ponerlo en tu carrito, ¿no? Sí. Búscalo, ¿no? Porque la verdad es que las grandes tiendas no reciben estos productos, no los podemos poner en un anaquel. Y ustedes van a enseñar precisamente también ahí a que los busque la gente y que tenga mayor contacto con el productor. Pues, de hecho, la onda con el bazar es que como son productos realmente artesanales, es por lo mismo que es como complicado que las grandes tiendas lleguen a distribuir estos productos. Entonces, aquí la cosa también es asunto con el consumidor, que el consumidor esté dispuesto a buscar este tipo de productos, a invertir en este tipo de productos, porque no solo es una inversión que va a ayudar al consumidor, sino también al productor, y se busca hacer como este círculo. Claro, recuérdame, Uriel, ¿dónde va a ser, a qué horas y qué día? El primero de diciembre, a partir de las 12 en Centro Cultural del Refugio, en Tlaquepaque. La entrada es... Por Donato Guerra. Por Donato Guerra. Por Donato Guerra, sí. Chicos, están muy jóvenes, muy chavos, qué bueno que están haciendo lo que les gusta, porque aparte, ¿ustedes se dedican a rescatar animales en la calle, perritos o algo, de manera breve? Pues, realmente el proyecto, Transeúnte como tal, es un proyecto que busca girar temas, ahorita estamos enfocados en los perritos de la calle, apoyan los perritos de la calle, quieran los perritos de la calle, todos tenemos perritos de la calle, los adoptamos, los queremos, Transeúnte los encontramos en redes sociales. Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. La pausa, y ya regresamos siempre al corte informativo. Siga, bye. Gracias.